¿La iglesia es macho o hembra? Buena pregunta. No sabemos si es macho o hembra porque eso lo determinamos solamente si le hiciéramos un examen de sangre. Pero como no hay necesidad de hacerlo entonces no nos hemos dado cuenta de si es macho o hembra. ¡Está increíble! ¡Pasen! Casi no tiene pico. ¿Qué tiene? La comida. Me sorprende porque no tienen corazón y pueden altertar a muchos animales y dañarlos. Es triste ver que la gente sea así y que no recapaciten con lo que están haciendo y tampoco vean el mal que hacen. Sí, me duele bastante porque uno obviamente no quiere ver a los animales sufrir así. Entonces es bastante difícil ver todo eso. muchas personas tal vez se comentaba una y otra idea era de eutanasear el animal. Yo fui una que dije no, no se puede eutanasear, tenemos que luchar hasta donde se pueda, hasta lo que más se puede hacer, ¿verdad? porque es la vida de un animal. Podemos adaptarle algo para que él ve si él hace intentos por lo menos a coger algo. Yo lo que sí veo es que eso, de que él tiene mucha, muchas ganas de vivir. Imagínense con solo lo que sufrió a la hora de que le cortaron ese pedazo a él y que aún así ese bichillo tuviera como digamos la fuerza para seguir, ¿verdad? Gracias a Dios, Dey. Ahí sí, con nosotros, haciéndole la lucha. ¡Gracias!